Cuando uno tiene dinero Es que la gente lo invita Pero si cae en la desgracia Nadie le hace la visita La vida humana es así Por eso yo se lo abierto Que para gastar su dinero Tengo a usted los ojos abiertos Y le doy este consejo Porque soy hombre sencillo Los amigos que usted tiene Son dos pesos en los bolsillos Si no está roto el bolsillo compadre Yo me llamo guandulito Pariente de los senanos Que viendo mujeres bonitas Agarro el cielo con la mano Que viendo mujeres bonitas Agarro el cielo con la mano Le digo a las jovencitas Que se miran en mi espejo Que mientras tenga papeleta Para el amor no estoy bien Mientras tenga papeleta Para el amor no estoy bien Vamos a gozar la vida De los mejores placeres Dicen que el mundo se acaba Pero es para que se muera Dicen que el mundo se acaba Ay caramba Pero es para que se muera Ahí compadre Si señor compadre El que tiene dinero Goza de los mejores placeres Y va gozando su vida Como un caballero Pero cuando se le arranca Se queda guindando Como un pez en el anzuelo Ah Yo me llamo Cuando listo Pariente de los senanos Que viendo mujeres bonitas Agarro el cielo con la mano 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 Agarro el cielo con la mano